¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Unas buenas noches, galácticas! Cuadro de... Edvard Munch Y... Música de... Ludwig van Beethoven ¡Hola! Soy Leo Y adivina qué Mis amigos y yo vamos a pasar la noche en el cuarto de Nave ¡Yéjoo! Nos hemos traído los sacos de dormir y las almohadas Para quedarnos esta noche con Nave Tienes razón, Nave Es hora de dormir Yo me sé un truco especial que hago siempre antes de dormir ¿Quieres que te enseñe mi truco? Todas las noches enciendo la lucecita que lleva mi batuta ¿Y eso me ayuda a dormir bien? ¡Como mola! Yo también tengo un truco para dormirme Antes de meterme en la cama hago un giro lento de baile Yo tengo mi mantita de instrumentos y duermo muy bien abrazado a ella Pues yo no puedo dormirme hasta que canto una canción de buenas noches La, 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 la ¿Tú también tienes un truco para dormirte? ¡Oh, qué bien! Ahora ya podemos irnos todos a dormir Buenas noches ¡Oh, no! Bueno, parece que alguien tiene problemas para dormirse ¿Quién tiene problemas para dormirse? Es verdad Nave no puede dormirse Creo que Nave está preocupada Está intentando dormirse Pero no lo consigue ¡Vamos, chicos! Nave ¿Tú no tienes ningún truco especial que te ayude a dormir? ¡Oh, no! Nave no tiene ningún truco para dormirse Toma, Nave A ver si te sirve mi mantita de instrumentos ¿Le valdrá eso a Nave para dormirse? Se le están apagando las luces Se le está doblando la antena ¿Tú crees que Nave se está quedando dormida? ¡No! Eso no le ha servido a Nave para dormir ¿Y qué hacemos ahora? A Nave le gusta mucho ese móvil de planetas Se me ocurre una idea A lo mejor los planetas le ayudan a Nave a dormir Podemos ir al espacio sideral y contar los planetas ¡Sí! Dedicarse a contar los planetas le cansaría tanto Que seguro que se dormiría Hay nueve planetas en el espacio sideral, Nave Si contamos los nueve planetas, te prometo que te quedarás dormida ¿Quieres venirte al espacio sideral para ayudar a Nave a contar los planetas? ¡Bien! ¡Tenemos una misión! Venga, vamos a contar los nueve planetas para que Nave pueda dormirse ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Muy bien! ¡A la Nave! ¡Una misión! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a bordo! ¡Abrochaos los cinturones! ¡Cinturones abrochados! ¡Preparados para el despegue! ¡Vamos a necesitar un montón de potencia para despegar! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Jun da palmaditas! ¡Quinsy da palmaditas! ¡Anny da palmaditas! ¡Pero necesitamos más potencia! ¡Pon las manos en las rodillas y da palmaditas! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ahora levanta los brazos lo más arriba que puedas y di despegue! ¡Despegue! ¡Agarraos fuerte que allá vamos! ¡Nave, saca tu propulsor auxiliar! ¡Tenemos que vencer la fuerza de gravedad! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora podemos contar los planetas para intentar que Nave se duerma. Pero, ¿por dónde empezamos? El primer planeta está cerca del Sol. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Ahí está el Sol! ¡Cómo mola! ¿Ves tú algún planeta cerca del Sol? ¿Lo ves? ¿Dónde está? ¡Sí, lo has encontrado! ¡Ese es el planeta Mercurio! ¡No te preocupes, Nave! Yo voy a ayudarte a contar los planetas para que te puedas dormir. ¡Me sé una canción para contar los planetas! ¡Cuenta los planetas conmigo! ¡Es Mercurio el más cercano al Sol! ¡Porque es el planeta uno! ¡Luego Venus el planeta dos! ¡Venus dos! ¡Ya vámonos! ¡Nuestra Tierra es el planeta tres! ¡Ya lo ves! ¡La Tierra es tres! ¡Junto a ella Marte es el cuatro! ¡Al lado está el planeta cuatro! ¡Bien, Nave! ¡Hemos contado cuatro planetas! ¡Me pregunto si Nave se habrá dormido ya! ¡Venga, vamos a verlo! ¡Se le están apagando las luces! ¡Se le está doblando la antena! ¿Tú crees que Nave se habrá quedado dormida ya? ¡No! ¡Todavía no se ha dormido! Por ahora hemos contado cuatro planetas. Tenemos que contar los nueve planetas para que Nave se pueda dormir. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Chicos! ¡Esa es la montaña más alta que he visto en mi vida! ¡Es el Monte Olimpo! ¡La montaña más alta del Sistema Solar! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Estoy oyendo algo y creo que el sonido viene de ahí arriba! ¡Es un vehículo marciano! ¡Pues yo diría que el vehículo marciano está preocupado! ¡Me parece que le pasa algo! ¡Ya sé lo que le pasa! ¡Mirad! ¡Oh, no! ¡Es una tormenta de arena! ¡Y se dirige hacia aquí! ¡Veículo marciano nos está diciendo que subamos a la cima del Monte Olimpo! ¡Seguro que allí estaremos a salvo! ¡Oh, oh! ¡El Monte Olimpo es cada vez más empinado! ¡Y la tormenta de arena está cada vez más cerca! ¡Tenemos que ayudar a Nave a subir más rápido! ¡Yo tengo una idea! ¡Puedo tocar al piano una canción de escalada para ayudar a Nave a subir más rápido! ¡Está funcionando! ¡La canción de escalada está ayudando a Nave a subir más rápido! ¡Pero tenemos que subir todavía más deprisa! ¡La tormenta de arena está casi aquí! ¡Necesito que me ayudes a tocar al piano la canción de escalada para que Nave pueda ir más deprisa! A ver, ¿puedes hacer que tocas el piano como yo? ¡Genial! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Pero la tormenta de arena está casi aquí! ¡Toca más fuerte! ¡Crescendo! ¡Un poco más fuerte! ¡Crescendo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Yujú! ¡Fantástico! ¡Aquí la tormenta ya no puede alcanzarnos! ¡Nos has ayudado muchísimo tocando el piano conmigo! ¡Vehículo marciano! ¡Gracias por avisarnos de que venía una tormenta de arena! ¡Eh, chicos! ¡A lo mejor la escalada le ha servido a Nave para dormirse! ¡Se le están apagando las luces! ¡Se le está doblando la antena! ¿Tú crees que Nave se habrá dormido? ¡No! ¡Nave todavía no se ha dormido! La única forma de conseguir que Nave se duerma de una vez es que contemos los nueve planetas. ¡Vamos, equipo! ¡Gracias, vehículo marciano! ¡Despegue! ¡Venga! ¡Cantemos la canción de contar los planetas! ¡Cuenta los planetas conmigo! Es Mercurio el más cercano al Sol Porque es el planeta uno Luego Venus el planeta dos Venus dos ¡Ya vámonos! ¡Nuestra Tierra es el planeta tres! ¡Ya lo ves! ¡La Tierra es tres! ¡Junto a ella Marte es el cuatro! ¡Al lado está el planeta cuatro! ¡Es el gran Júpiter! ¡Es cinco! ¡Y como veis! ¡La turno es seis! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Me parece que aquí pasa algo malo, chicos! ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados en un remolino de viento de Júpiter! ¡Tenemos que esquivar el viento para salir de aquí! ¡Yo tengo un plan! ¡Puedo enseñarle a Nave un baile de remolino de viento! ¡Le ayudará a esquivar el viento y a salir del remolino! ¿Puedes agitar los brazos de un lado a otro al son de la música? ¿Como yo? ¡Fantástico! ¡Vamos a esquivar el remolino de viento! ¡Ha funcionado! ¡Nave ha conseguido salir del remolino de viento! ¡Hurra! ¡Muy bien, ha hecho Nave! ¡Oh, oh! ¡Ahora estamos atrapados en un remolino de viento diferente! ¡Es un viento circular! ¡Venga! ¡Ahora vamos a enseñarle a Nave un baile de viento circular! ¿Puedes mover los brazos en círculo, como yo? ¡Estupendo! ¡Funciona! ¡Nave está planeando en el viento circular! ¡Oh, oh! ¡Otro remolino de viento! ¡Ahora haz el baile del remolino de viento! ¡Viento circular! ¡Haz el baile del viento circular! ¡Remolino de viento! ¡Viento circular! ¡Haz el baile del remolino de viento circular! ¡Bien! ¡Yujú! ¡Hurra! ¡Hemos conseguido salir de los vientos de Júpiter! ¡Si no lo veo, no lo creo! ¡Gracias por bailar conmigo! ¡Has estado fantástico! ¡Escucha! ¡Nave hace un sonido muy bajito! ¡Puede que después del esfuerzo, se haya quedado dormida! ¡Se le están apagando las luces! ¡Se le está doblando la antena! ¡Tú crees que Nave se ha dormido! ¡Tú crees que Nave se duerma es contar los nueve planetas! ¡Pues vamos a contarlos! ¡Nave, vuelve a toda velocidad al Sol! ¡Cuenta los planetas conmigo! Es Mercurio el más cercano al Sol Porque es el planeta 1 Luego Venus el planeta 2 Venus 2 ¡Ya vámonos! Nuestra Tierra es el planeta 3 Ya lo ves, la Tierra es 3 Junto a ella Marte es el 4 Al lado está el planeta 4 Es el gran Júpiter el 5 Y como veis, Saturno el 6 Saturno el 6 Es Urano el 7 Y es azul Neptuno el 8 Y tiene tul ¡Cómo mola! Muy bien, hemos contado hasta el planeta 8 ¿Qué número viene después del 8? ¡El 9, sí! El noveno planeta es el último que tenemos que contar Para que Nave se quede dormida El noveno planeta es Plutón Pero... No veo a Plutón por ninguna parte Porque es el planeta más pequeño de todos Plutón es muy difícil de encontrar ¡Oh, oh! Plutón está escondido Está detrás de uno de sus planetas ¿Sabes tú detrás de qué planeta está escondido? Sí, ahí está Está escondido detrás de Neptuno Plutón, ya es hora de que vuelvas a tu sitio Tenemos que contar todos los planetas Para que nuestra amiga Nave pueda dormirse Muy bien equipo, ya está Es hora de contar los 9 planetas ¡Adelante, Leo! ¡Tú puedes hacerlo! ¿Estás listo? ¡Bien! ¡Ahora cuenta conmigo! Es Mercurio el más cercano al Sol El Saturno es el 6 El Surano es 7 Y es azul Neptuno el 8 Que tiene Tul Y al final Plutón que es el 9 Al final Plutón el 9 Sí, perfecto Fantástico Has estado genial Has contado los 9 planetas muy bien Y escuchad Se le están apagando las luces Se le está doblando la antena Y está haciendo un ruido que parecen ronquidos ¿Tú crees que Nave se ha dormido? ¡Sí! Nave se ha dormido ¡Lo hemos conseguido! Ahora vamos a despegar Para que Nave vaya a acostarse Pero con mucha suavidad ¡Pianísimo! No queremos que se despierte Vamos a necesitar un montón de potencia para despegar Pon las manos en las rodillas Y da palmaditas ¡Pianísimo! ¡Tan, tan, 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 tan Ahora levanta los brazos Y di muy bajito ¡Despegue! 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 Sin hacer ni un ruido hay que salir Nadie así Nadie así podrá dormir Di buenas noches Buenas noches, Nave Buenas noches, Nave Misión cumplida Es el momento De salir a saludar Un aplauso para el equipo Aplaude con nosotros Un aplauso para Annie ¡Hemos escuchado hoy! Para Elisa De Ludwig van Beethoven ¡Bien, Beethoven! Hoy nos has ayudado mucho Te mereces un aplauso ¡Vamos! Un aplauso para ti también ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bien por ti! ¡Nos vemos en otra misión! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felices sueños, Nave! El viaje empieza ya Nuestra nave volará Por el cielo iréis Y te le instéis Sin temor El mundo alrededor Pronto exploraréis Y te le instéis A una misión nos vamos ¡Ya es la cuenta atrás! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Todos a la nave Y a despegar El viaje empieza ya Nuestra nave volará Por el cielo iréis Little Ames Sin temor El mundo alrededor Pronto exploraréis Little Ames ¡Me voy! ¡Y yo! Little Ames ¡No faltéis! ¡No! Little Ames ¡Ya! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Preparaos! La máquina de cumpleaños Arte de... Miguel Ángel Buonarotti Y... Música de... Johan Sebastian Bach Hola, soy Quincy Y estos son mis amigos Leo, Jun y Annie Estamos ayudando a nuestra amiga Nave a limpiar su cuarto ¿Tú ayudas a limpiar alguna vez? ¡Bien! ¡Oh, Nave! Tienes un montón de utensilios de limpieza Tienes una aspiradora Y un limpiaventanas Y también una escoba Muy bien, Nave ¿Estás preparada para empezar a limpiar? ¡Preparada! ¡Lista! ¡Lista! ¡Ya! ¡Mirad cómo limpia! ¡Bien! ¡Nave! Ahora ya solo tiene que quitarle el polvo a los libros ¡Nave ha encontrado algo! ¡Es una especie de dibujo! ¡Increíble! ¡Vaya! ¡Cómo mola! ¡Qué interesante! Es el dibujo de una máquina Me pregunto para qué servirá la máquina ¡Mirad! 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 ¡Se está moviendo! ¡Y está tocando música! A ver, la máquina del dibujo Tiene tres piezas ¿Veis? La primera pieza da vueltas y vueltas La segunda pieza se abre y se cierra Y la tercera pieza se mueve hacia arriba y hacia abajo ¡Mirad! 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 La máquina ha empezado a hacer algo Está haciendo globos Regalos Y tartas ¿En qué día especial hay globos, regalos y tarta? ¡En tu cumpleaños! ¡Eso es! La máquina del dibujo prepara cumpleaños Es una máquina de cumpleaños Puede hacer que hoy sea mi cumpleaños El cumpleaños de Annie El cumpleaños de Leo El cumpleaños de June Y el cumpleaños de Nave A Nave le encantan los cumpleaños ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¡Qué bien! Ojalá pudiéramos celebrar hoy nuestros cumpleaños Pero aún no podemos celebrar nuestros cumpleaños Si encontramos las tres piezas Podremos construir la máquina de cumpleaños Y celebrar hoy todos nuestros cumpleaños ¡Qué bien! ¡Pues vamos allá! ¡Tenemos una misión! Venga, vamos a buscar las tres piezas Para construir la máquina de cumpleaños ¡A la nave! Una misión ¡Vamos! ¡Bienvenidos a bordo! ¡Abrochaos los cinturones! ¡Cinturones abrochados! ¡Preparados para el despegue! ¡Vamos a necesitar un montón de potencia para despegar! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Yunda palmaditas! Quincy da palmaditas ¡Anny da palmaditas! ¡Pero necesitamos más potencia! Pon las manos en las rodillas y da palmaditas ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Más rápido! ¡Tan, tan, 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 tan! Ahora levanta los brazos lo más arriba que puedas ¡Y di despegue! ¡Despegue! ¡Agarraos fuerte que allá vamos! ¡Venga equipo! Vamos a construir la máquina de cumpleaños para celebrar hoy nuestros cumpleaños Quincy, echemos un vistazo al dibujo para ver lo que tenemos que buscar La primera pieza de la máquina de cumpleaños da vueltas y vueltas así La segunda pieza se abre y se cierra así Y la tercera pieza se mueve hacia arriba y hacia abajo así ¡Qué canción tan divertida! Con tus manos gira, gira, gira y da palmaditas sube y baja Es una canción muy bonita, Ani Es la canción de la máquina de cumpleaños ¡Venga! ¡Vamos a cantarla todos! Con tus manos gira, gira, gira y da palmaditas sube y baja ¡Canta con nosotros! Con tus manos gira, gira, gira y da palmaditas sube y baja ¡Canta es muy bien! ¡Nave está oyendo algo! ¡Eh! ¡Escucha eso! ¿Crees que suena como la pieza que da vueltas de la máquina de cumpleaños? ¡Sí! ¡Es verdad! Esa es la primera pieza de la máquina de cumpleaños ¡Nave! ¡Sigue esa música! ¡Mirad! ¡Es Florencia! ¡Estamos en Italia! La primera pieza de la máquina de cumpleaños está en Florencia ¡Oh! ¡Es la biblioteca Laurenciana! ¡Es una de las bibliotecas más antiguas! ¡Es una de las bibliotecas más antiguas de todo el mundo! ¡Parece que la música proviene de dentro! ¡Vamos, chicos! ¡Esta biblioteca es enorme! ¡Dime! ¿Cómo vamos a encontrar la primera pieza de la máquina de cumpleaños? ¿Ves tú la primera pieza? ¿Dónde está? Sí, ahí está Está ahí arriba En la segunda planta ¡Oh, oh! Pero no hay manera de llegar a la segunda planta No hay ninguna escalera ¡Mirad, mirad, mirad! Los libros salen volando de las estanterías Parece que los hemos despertado ¡Ja, ja, ja! ¡Y son simpatiquísimos! Quizá los libros nos puedan ayudar Perdonad, libros ¿Nos ayudáis a coger la primera pieza de la máquina de cumpleaños? Si no lo veo, no lo creo Los libros están haciendo una escalera Para que subamos a coger la primera pieza de la máquina de cumpleaños Pero necesitamos más libros para que la escalera llegue hasta arriba Ya sé lo que hay que hacer Tenemos que despertar a más libros Pon las manos en forma de libro y da palmas ¿Puede seguir el ritmo conmigo? ¡Bien! Da palmas con las manos así Palmas, 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 palmas Los libros están apilando cada vez más y más alto Sigue dando palmas Palmas, palmas, palmas ¡Está funcionando! ¡Lo hemos conseguido! ¡La escalera de libros ya está terminada! ¡Se te da muy bien dar palmas! Aquí está la primera pieza de la máquina de cumpleaños La pieza que da vueltas ¡Bien! ¡Hurra! Ya tenemos la primera pieza Que os divirtáis volando libros Gracias por vuestra ayuda ¡Eh, nave! ¡Mira lo que hemos encontrado! ¡Despere! Canta la canción de la máquina de cumpleaños Con tus manos Gira, gira, gira Y no palmada Sube y baja Tenemos la primera pieza de la máquina de cumpleaños Pero todavía nos falta encontrar dos piezas más La pieza que se abre y se cierra Y la pieza del final que se mueve hacia arriba y hacia abajo Escuchad Suena igual que la segunda pieza de la máquina de cumpleaños La que se abre y se cierra ¡Nave! ¡Sigue esa música! La música viene de allí abajo ¡Es una ciudad sobre el agua! Estamos en Venecia La única forma de cruzar Venecia Es en una barca que se llama góndola Nosotros también tenemos una barca ¿Verdad, nave? ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Así se hace, nave! ¡Mirad todas esas góndolas! Estoy oyendo la segunda pieza Pero yo no la veo ¿Ves tú la segunda pieza? ¿Dónde? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡En lo alto de ese puente! ¡Oh, no! ¡La segunda pieza se está moviendo! ¡Se va a caer al canal! ¡Si no lo veo, no lo creo! ¡La segunda pieza ha caído justo dentro de esa góndola azul! ¡Rápido, nave! ¡Sigue esa góndola! ¡Oh, oh! ¡No sabemos por dónde ha ido la góndola azul! ¡Hay dos canales diferentes! ¡Se me ocurre un plan! ¡Podemos intentar localizar la segunda pieza! ¡Recuerda! ¡La segunda pieza suena así! ¡Escucha! Ahora vamos a ver qué oímos en este canal ¿Crees que suena como la segunda pieza? ¡No! Esa canción viene de una góndola roja A ver qué oímos en el otro canal ¿Crees que suena como la segunda pieza? Sí, la pieza que buscamos se ha ido por ahí ¡Venga, ve por ahí, nave! ¡Mirad, mirad, mirad! Ahora se dividen otros tres canales A ver si oímos algo en los tres canales La segunda pieza suena así Vamos a escuchar este canal ¿Crees que suena como la segunda pieza? No, la pieza no ha ido por ahí Esa canción viene de una góndola negra A ver si oímos algo en el siguiente canal ¿Crees que suena como la segunda pieza? No, la segunda pieza no ha ido por ahí Esa es una góndola amarilla A ver qué oímos por aquí ¿Crees que suena como la segunda pieza? Sí, es por ahí Escuchas muy bien Tienes que ir por ese canal, nave Ahí está la góndola azul con la segunda pieza ¡Oh, no! La góndola verde ha chocado con la góndola azul Y la pieza se balancea de un lado a otro ¡Rápido, nave! ¡Transformación! ¡Tenemos que coger la segunda pieza! ¡Más rápido, nave! ¡Hurra! ¡Muy bien, nave! ¡Has salvado la segunda pieza de la máquina de cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Yujú! Tenemos la pieza que se abre y se tierra Las dos piezas funcionan de maravilla Mirad cómo encajan Ahora tenemos las dos primeras piezas de la máquina de cumpleaños Ya solo nos queda encontrar la tercera pieza La que se mueve hacia arriba y hacia abajo ¡Venga! Vamos a encontrar la última pieza de la máquina de cumpleaños Para celebrar hoy nuestros cumpleaños ¡Preparados para el despegue! Vamos a necesitar un montón de potencia para despegar ¡Tan, tan, 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 tan! Ahora levanta los brazos lo más arriba que puedas Y di... ¡Despegue! ¡Despegue! ¡Oh! Le habéis dado tanta potencia a nave Que ha salido disparada del agua Vamos a cantar la canción de la máquina de cumpleaños ¡Canto con nosotros! Con tus manos Gira, gira, gira Y la palmada Sube y baja Uy, escucha ¿A qué se parece ese sonido? Sí Suena igual que la última pieza Es la tercera pieza de la máquina de cumpleaños Nave, sigue esa música Proviene de esa torre inclinada Esa es la torre inclinada de Pisa La última pieza debe de estar ahí dentro Venga equipo, vamos a por la última pieza Me estoy mareando de dar tantas vueltas y revueltas en esta torre Eso es porque está inclinada Vamos chicos La música suena cada vez más fuerte Casi estamos arriba ¡Oh no! Hay tres piezas chicos Y las tres parecen iguales Pero ¿cómo vamos a saber qué pieza es la adecuada Para nuestra máquina de cumpleaños? Se me ocurre una idea Lo que hay que hacer es encontrar la pieza que suena Exactamente igual que mi violín Así Vamos a escuchar Uy, qué difícil Volvamos a escucharlas A ver, ¿cuál de ellas suena como el violín? Sí, esa es ¡Bien! ¡Fantástico! ¡Hurra! Hemos encontrado la tercera pieza La que se mueve hacia arriba y hacia abajo Pues vamos a construir la máquina de cumpleaños ¡Hola, nave! ¡Es verdad, nave! Hemos encontrado la última pieza de la máquina de cumpleaños Ahora vamos a armar la máquina Tenemos que averiguar dónde va la última pieza La pieza va en este lado de la máquina No, ahí no es dónde va Va en este otro lado de la máquina Sí, eso es Ahí es donde va Nave, colócala ahí Mirad La máquina de cumpleaños se ha puesto en marcha Vamos a ayudar a la máquina Canta la canción de la máquina de cumpleaños Con tus manos Gira, gira, gira Y da palmada Sube y baja Está funcionando Pero la máquina necesita más potencia ¡Canta más fuerte! ¡Fuerte! Con tus manos Gira, gira, gira Y da palmada Sube y baja Canta aún más fuerte ¡Fuertísimo! Con tus manos Gira, gira, gira Y da palmada Sube y baja ¡Yujú! La máquina de cumpleaños está funcionando ¡Qué bien! ¡Globos! Me encanta que haya globos en mi cumpleaños Regalos Y bolsitas para regalos Y gorros de fiesta Y... ¡Tartas de cumpleaños! La máquina de cumpleaños ha hecho que hoy sea el cumpleaños de Annie El cumpleaños de Leo El cumpleaños de Jun ¡Y mi cumpleaños! ¡Y mirad! ¡Es el cumpleaños de Nave también! ¡Feliz cumpleaños, Nave! ¡Feliz cumpleaños, Torre Inclinada de Pisa! ¡Y mirad! ¡Aquí vienen los libros! ¡Feliz cumpleaños, libros! ¡Feliz cumpleaños a todos! Gracias por toda vuestra ayuda Habéis hecho que hoy sea el cumpleaños de todos ¡Misión cumplida! ¡Es el momento de salir a saludar! ¡Un aplauso para el equipo! ¡Aplaude con nosotros! ¡Un aplauso para Annie, Quincy, Jun, Leo y Ray! ¡Un aplauso para el arte! ¡Aplaude a la Biblioteca Laurentiana de Miguel Ángel Buonarotti! Y ahora, el momento que todos estabais esperando Vamos a dar un fuerte aplauso a la música tan especial que hemos escuchado hoy Concierto de Brandenburgo número 5 Primer movimiento de Johan Sebastian Bach ¡Bien, Bach! Hoy nos has ayudado mucho Te mereces un aplauso Vamos, un aplauso para ti también ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Sí, bien por aquí! ¡Nos vemos en otra misión! ¡Bien! El viaje empieza ya Nuestra nave volará Por el cielo iréis Y te le insteis Sin temor El mundo alrededor Pronto exploraréis Y te le insteis A una misión nos vamos Ya es la cuenta atrás Cinco, cuatro, tres, dos, uno Todos a la nave Y a despegar El viaje empieza ya Nuestra nave volará Por el cielo iréis Little Einsteins Sin temor El mundo alrededor Pronto exploraréis Little Einsteins Me voy Y yo Little Einsteins ¡No faltéis, no! Little Einsteins ¡Ya! Vamos ¡Shh! Preparaos Un vestido nuevo Cuadros de Vincent Van Gogh Y Katsushika Hakusai Y Música de Ludwig van Beethoven Música de Ludwig van Beethoven ¡Bienvenido a bordo! ¡Hola! ¡Hola! Nave dice hola ¡Di hola, nave! Creo que no te ha oído ¡Hola, nave! ¡Hola, nave! Nave, ¿por qué te has parado? Nave está escuchando algo Es una música preciosa Pero, ¿de dónde proviene esa música? Tengo una idea Usemos el mecanismo de visión y escucha La música proviene del campo de trigo con cipreses Venga, vamos a ver quién toca esa música ¿Lista, nave? ¡Nave, en marcha! ¡Ay, vaya! Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad, mirad Es una oruga cantora pequeñita Hola, oruguita ¡Oh, ala! ¡Oh, qué monada! La, 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 la Oruguita La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Eh! Estamos cantando con una oruga ¿Qué hay, oruguita? ¿Quieres esta hoja amarilla? ¡Mmm! ¡Oh! Mirad cómo come Debe de tener mucha hambre ¿Qué es eso? Es una camioneta verde ¿Qué lleva la camioneta? ¡Hala! Tienes razón La camioneta está llena de orugas Y todas están entonando esa música especial ¿Qué les ha pasado? Vamos a ver Hay un dibujo en la puerta ¿Sabes lo que es? ¡Sí! ¡Es un árbol! Esperad un momento Yo conozco ese árbol Es el árbol musical multicolor ¿Qué es el árbol musical multicolor? Es el lugar a donde van las orugas A cambiar su vestido por otro nuevo ¡Qué bien! Ven aquí, oruguita Deja que te ayude Chicos, creo que todas las orugas están muy contentas Porque van a cambiarse el vestido por uno nuevo Mirad, las oruguitas nos están diciendo adiós Allá van Mirad, mirad, mirad Una oruguita se ha caído de la camioneta ¡Oh no! Esperad, se os ha caído una ¡Oh, oruguita! ¿Te encuentras bien? Mirad cómo anda Como a saltitos Creo que está intentando llegar hasta el árbol musical multicolor Y va muy decidida Y va muy decidida Van dos saltitos ¡Adelante! ¡Ánimo! ¡Lo vas a conseguir, oruguita! Ah, chicos, a ese paso va a tardar mucho en llegar hasta el árbol musical multicolor Es verdad, Quincy Tenemos que hacer algo por ella Así es, nave Tenemos una misión Hay que llevar a Oruguita hasta el árbol musical multicolor Para que pueda cambiarse el vestido por otro nuevo ¿Preparada, oruguita? ¿Te vienes con nosotros? ¡A la nave! Una misión Una misión ¡Vamos! ¡Bienvenidos a bordo! Nave, ¿dónde se puede sentar, oruguita? Gracias, nave Ya tienes tu sitio, oruguita Te voy a poner en este asiento de primera fila ¡Abrochaos los cinturones! ¡Cinturones abrochados! ¡Preparados para el despegue! Vamos a necesitar un montón de potencia para despegar Tan, 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 tan ¡Chum, da palmaditas! Quincy da palmaditas Annie da palmaditas Pero necesitamos más potencia Pon las manos en tus rodillas y da palmaditas Tan, 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 tan ¡Más rápido! Tan, 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 tan Ahora sube los brazos Lo más alto que puedas Y di... ¡Despegue! ¡Despegue! Bueno, nave Pon rumbo al árbol musical multicolor Para que oruguita pueda cambiarse de vestido ¡Eh! ¡Mirad allí! ¡Es una montaña rusa musical! ¡Fantástico! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Subámonos! ¡Nave! ¡Vamos a montar en ella! ¡Venga, venga, venga! ¡Allá vamos! ¡Bien! Leo, ¿qué significa esa señal? ¡Alegro significa rápido! ¡Alegro! ¡Alegro! Adagro, eso significa que vamos a ir despacio ¡Alegro! ¡Alegro! He oído algo que ha sido eso ¡Ah! Chicos, creo que oruguita Tiene hambre Hay que buscarle comida No sé de qué se alimenta una oruga ¿Qué les gusta comer? ¡Hojas! ¡Hojas, sí! ¡Nave, necesitamos hojas! ¡Abajo, abajo, nave! ¡Atraviése las nubes! ¡Nave, saca el mecanismo de visión y escucha! Vamos a usar este mecanismo para buscar hojas Nave, necesitamos verlo más de cerca Amplía la imagen ¿Veis alguna hoja? Sí, allí a montones ¡Allí las estoy viendo! ¡Sí, justo allí! ¡Mirad! ¡Hay hojas de muchos colores distintos! Tenemos que recordar de qué color son las hojas que le gustan a Oruguita Le gusta comerse las verdes, amarillas o rojas Sí, yo me acuerdo Le encantan las hojas amarillas Nave, vamos a buscar hojas amarillas para Oruguita Usa tus manos, recoge todo ¡Esto es fantástico! ¡Muy bien, nave! ¡Bravo! ¡Agarraos todos fuerte! ¡Hala, nave! Tienes muy buena mano recogiendo hojas Creo que nave ha recogido demasiadas hojas Bueno, las Orugas necesitan comer y comer para poder crecer y crecer Sí que masticar rápido ¡Mirad cómo va! Parece increíble Se ve que tiene mucho apetito Creo que se va a comer hasta la última hoja ¡Hay que ver cómo mastica! ¡Anda, se las ha comido todas! ¡No me lo puedo creer! Está entonando otra vez esa canción especial ¿Cómo crees tú que se siente? ¿Feliz o triste? ¡Feliz! ¡Y empachada! Oruguita Oruguita quiere que cantes también tú ¡Vamos! ¡Canta con nosotros! ¡La, la, 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 Leo, escucha eso. Vaya, esa música me preocupa, chicos. Se está levantando mucho viento. Creo que se acerca una tormenta. ¡Es una tormenta! ¡Oh, no! ¡La arrastra hacia el mar! ¡A la nave! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡En marcha! ¡No me lo puedo creer! ¡La ha cogido esa trompeta! ¡Muy bien hecho, trompeta! Pero, ¿por qué están los instrumentos en el mar? Porque es una orquesta marina. ¡Vaya! ¡Escuchad, están tocando esa pieza! ¡Hay timbales! ¡Y violines! ¡Y Oruguita está subida en la trompeta! ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? ¡No la veo! Tampoco oigo la trompeta. ¡Nave, usa tu mecanismo de visión y escucha! Oigo un montón de instrumentos. Pero no consigo oír la trompeta. ¡Ya sé! ¡Tocaré mi trompeta para llamarla! ¡Buena idea, Quincy! ¡Ayuda a Quincy a tocar la trompeta! ¡Toca la trompeta así! ¡Tenemos que oír la trompeta! ¿Suena eso como una trompeta? ¡No! ¡Son los timbales! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Toca la trompeta! ¿Suena eso como una trompeta? ¡No! ¡Son violines! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Toca la trompeta! ¿Suena eso como una trompeta? ¡Sí! ¡Es la trompeta! ¡Y la oruga! ¡Los hemos encontrado! ¡Sí! ¡Gracias por tu ayuda! Nave, vamos a por la oruguita. ¡Oh, no! ¡Se ha metido bajo la gran ola de Kanagawa! Nave no consigue cogerles. Necesitamos trazar un plan. Vale, Nave. Vamos a usar tu muelle atrapador. ¡Escuchad! Las olas rompen al son de la música. Leo, Nave debe volar siguiendo el ritmo. Tenemos que rescatar a Oruguita. Tienes razón. Ayudemos a Nave a que vuele al ritmo. ¡Dad palmas, palmas, palmas! ¡Tú también! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Más palmas! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡La has cogido, Annie! ¡Lo has hecho muy bien! Nave, recoge el muelle atrapador. ¡Bien! ¡Está a salvo! Has estado fantástica. ¡Bien hecho! Bueno, chicos. Es hora de completar nuestra misión. ¡Vamos allá, Oruguita! Tenemos que darnos prisa y llevarte al árbol musical multicolor para que puedas cambiarte el vestido por uno nuevo. ¡Sí! ¡Agarraos! ¡Agarraos! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Hay tres árboles! Leo, tenemos que averiguar cuál de esos tres árboles es el de Oruguita. Vamos a escuchar. ¿Suena este como el árbol musical de Oruguita? No. ¿Y este suena como el árbol musical de Oruguita? ¡No! ¿Suena este otro como el árbol musical de Oruguita? Sí, este es... ¡Bien! ¡Bravo! ¡Eh, mirad! ¡Aquí llega la camioneta verde! ¿Sabes, Oruguita? Tú vas a ser la primera de todas en conseguir el vestido nuevo. Ponte aquí. Se ha quedado colgada boca abajo. ¿Pero qué está haciendo? Está cambiando. Está cambiando su vestido por otro nuevo. Se llama metamorfosis. ¿Sabes decir metamorfosis? Y ahora está... Está convirtiéndose en crisálida. ¡Hala! ¿Qué está haciendo ahora? Ya se ha transformado. ¡Vaya! ¡Mirad su nuevo vestido! ¡Se ha convertido en... ¡Una mariposa! ¡Bien! Está cantando. Ya suena como un ser adulto. Quiere que cantemos con ella. Cantemos con mariposa. Entonemos su canción especial. ¡Vamos allá! ¡Canta! La, 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 la... Tú eras un bichito muy chiquito. Bicho chiquitín. Has visto mil colores y eres una mariposa al fin. ¡Un hurra por mariposa! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Misión cumplida! Ha llegado el momento de salir a saludar. ¡Un aplauso para el equipo! ¡Aplaude con nosotros! ¡Un aplauso para Annie, Quincy, June, Leo y Nave! ¡Y a Mariposa! ¡Vamos a aplaudir a Mariposa! ¡Y ahora los cuadros! ¡Aplaudámoslos! ¡Campo de trigo con cipreses de Vincent Van Gogh! ¡Y bajo la gran ola de Kanagawa de Katsushika Hokusai! ¡Y ahora el momento que todos estabais esperando! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso a la música tan especial que hemos escuchado hoy! ¡La oda a la alegría de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven! ¡Bien, Beethoven! ¡Hoy nos has ayudado mucho! ¡Sí, date un aplauso! ¡Vamos, un aplauso por ti también! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Sí, ¡bien por ti! ¡Te veremos en otra misión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos, uno! ¡Todos a la nave y a despegar! ¡El gobierno empieza ya! ¡Muestra nave volará! ¡Por el cielo iréis! ¡Little Einstein! ¡Sin temor! ¡El mundo alrededor! ¡Prono exploraréis! ¡Little Einstein! ¡Me voy! ¡Y yo! ¡Little Einstein! ¡No faltéis, no! ¡Little Einstein! ¡Vamos! ¡Shh, shh, shh! ¡Preparaos! La invitación perdida Cuadro de Claude Monet Y el arte del tapiz navajo Y... Música de Ludwig van Beethoven ¡Hola! ¡Somos el equipo de los Little Einsteins! ¡Hemos venido aquí para buscar a nuestra amiga Mariposa! ¿Ves tú a Mariposa? ¡Sí, ahí está! ¡Di hola, Mariposa! ¡Hola, Mariposa! ¡Hola, Mariposa! ¡Está entonando su canción especial! ¡Es preciosa! ¡Oh, escuchad esto! ¡Hay alguien más entonando la canción especial de Mariposa! ¿Quién puede ser? ¡Eh, mirad, mirad! ¡Es una mariposa monarca cartera! ¡Y lleva una cartera muy grande! ¡Vaya, mirad! ¡Todas han recibido una carta! ¿Te gusta que te escriban? ¡A mí también! ¡Todas las mariposas han recibido invitaciones! ¡Oh! ¡Han invitado a las mariposas a hacer un emocionante viaje! ¡Ya sé! ¡Van a migrar! Las mariposas monarca van a pasar el invierno a Angangüeo, México Ahí es donde van a celebrar una fiesta familiar todas las mariposas ¡Eh! ¡Nos han invitado también a la fiesta familiar! ¡Bien! Hay una para Jun, Quincy, Annie, Nave, Leo... ¡Ese soy yo! Y para ti, tú también estás invitado a la fiesta de las mariposas ¡Vamos a ir todos! ¡Bien! Mariposa está triste Mariposa está llorando ¿Qué te pasa, mariposa? Esperad un momento ¡Vaya! A ella no la han invitado ¡Eh! ¡No os burléis de ella! Es un error, mariposa ¡Estás invitada! Voy a mirar en el buzón Está vacío ¡Mariposa cartera! ¡Mariposa cartera! Mariposa no ha recibido su invitación ¿Sabe dónde puede estar? Mirad, la mariposa cartera ha hecho cuatro paradas en el camino hacia aquí ¡Oh! Creo que está intentando decirnos que por equivocación ha dejado la invitación de mariposa en otro buzón Entonces debe de estar en uno de esos sitios Sí, tiene que estar en las cataratas del Niágara O en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York O en una enorme cueva en Oklahoma O en un rancho de Houston, Texas Tenemos que ayudar a Mariposa Sí, tienes razón Bien, nave Tenemos una misión Vamos a mirar en esos cuatro buzones de mariposas Para buscar la invitación de mariposa hay que pueda migrar Con nuestra ayuda llegará la fiesta de su familia ¡Hola, nave! Una misión Una misión ¡Vamos! ¡Bienvenidos a bordo! Abrochaos los cinturones ¡Cinturones abrochados! ¡Preparados para el despegue! Vamos a necesitar un montón de potencia para despegar ¡Tan, tan, 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 tan que puedas y di despegue. ¡Despegue! Leo, tenemos que ir a las cataratas de Niágara. Venga, nave. Sigamos el río. Abajo, abajo, nave. Hacia el agua. Este es el río Niágara, chicos. Entonces ya estamos muy cerca del primer buzón. ¡Nave, cuidado! ¡La catarata! ¡Hélices de marcha atrás! ¡Nos hemos librado por los pelos! Ahora tenemos que encontrar el buzón de la mariposa. ¿Ves tú el buzón de la mariposa? ¡Oh, vaya! Está muy abajo. Bien. ¿Cinturones abrochados? ¡Sí! ¡Allá vamos! ¡Estamos bajando por las cataratas del Niágara! ¡Ahí está! ¡Ahí está el buzón! Eh, chicos. Ese buzón está vacío. ¡Ya sé! ¡Vamos a mirar las postales! Sí, mariposa. Seguro que tu invitación está en uno de los otros buzones. Ya solo me queda mirar en otros tres sitios. La siguiente parada es la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. ¡Despegue! ¡Allá vamos! ¡Agarraos! Ahí están las Naciones Unidas. Es un edificio muy grande. Hay que encontrar el buzón de mariposa. ¿Ves tú el buzón? ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? ¡Vaya! ¡Mirad todas estas mariposas! Están discutiendo. ¡Oh! ¡A mariposa no le gusta verlas discutir! ¡Se me ocurre una idea! Mariposa, si entonas tu música, dejarán de discutir inmediatamente. ¡Sí! ¡Buena idea, Annie! ¡Sí, mariposa! ¡Adelante, tú entonada música, que yo te dirijo! ¡No la oyen! Están discutiendo muy alto. ¡Pues cantemos con ella! ¡Buena idea! ¡Sí, buena idea, Annie! ¡Canta con nosotros! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Por favor, no discutáis. ¡Ha funcionado! Ya su discusión cesó ¡Un hurra por mariposa! Ahora las mariposas vivirán en paz ¡Has cantado bien! Vamos, hay que darse prisa para acabar la misión ¿Está ahí, Quincy? No, aquí no ¡A la nave! ¿Cuántos buzones quedan? ¡Dos! ¡Sí! ¡Solo dos más! Chicos, vamos a encontrar esa invitación ¡Frested! Siguiente parada, Oklahoma La gran cueva La cueva da un poco de miedo Debe de haber murciélagos dentro Y arañas Murciélagos y arañas Arañas y murciélagos Murciélagos y arañas Arañas y murciélagos Chicos, espero que el buzón no esté dentro de la cueva ¿Ves tú el buzón? ¡Ahí está! ¡Ahí mismo! ¡Está fuera! ¡Sí! ¡Oh no! ¿A dónde va Mariposa? Se ha metido en la cueva Pero el buzón está aquí, fuera ¿Por qué ha entrado ahí? ¡Mariposa, ten cuidado! Tenemos que buscar a Mariposa ¡Mariposa! No la veo Está muy oscuro ahí dentro Vamos Aunque nos dé mucho miedo la cueva Tenemos que ayudar a Mariposa ¿Sabéis que no soporto la oscuridad? Así mejor Murciélagos y arañas Arañas y murciélagos Murciélagos y arañas Arañas y murciélagos ¡Oh! Vaya, qué cueva tan chula Mirad cuántos colores Oigo a Mariposa Eso está bien, Quincy Pero hay dos caminos Uno rojo Y otro negro ¿Qué camino? Hay que escoger Probemos por el camino rojo Escuchad ¿Te suena eso igual que Mariposa? No Serán los murciélagos Escuchemos en el camino negro ¿Te suena como Mariposa? ¡Sí! ¡Vamos por aquí! Hay que darse prisa, Leo Escuchad ¡Vienen los murciélagos! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Mariposa! ¡Estás aquí! ¿Por qué has salido volando así? Estaba preocupada Oh, mirad, mirad Oh, mirad eso Han caído en la tela de la araña Mariposa ha venido para rescatarlas Mariposa, qué valiente eres Estoy oyendo algo Me da mucho miedo Suena a algo ripilante ¿Y qué será? ¡Oh, no! ¡La araña! Yo la salvaré Tenemos que distraer a la araña Para que Quincy saque a las mariposas de la tela Ayúdanos Vamos a dar palmas para distraer a la araña ¡Da palmas! ¡Funciona! ¡Vamos, Quincy, rápido! ¡Libera las mariposas! ¡Ya está, mariposas! ¡Sois libres! ¡Sí! ¡Las hemos salvado de la araña justo a tiempo! Bien Ahora salgamos de esta cueva oscura y tenebrosa Antes de que nos encontremos con otra araña O con los murciélagos ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Eh! ¡Vosotras tenéis invitaciones para la fiesta familiar! ¡Sois las tres mariposas que os burlasteis de nuestra amiga! ¡Lo sienten! ¡Oh, las perdona! ¡Nos vemos en la gran fiesta familiar! ¡Vamos! ¡Hay que mirar en ese buzón! No, tampoco está aquí. ¡Venga, chicos! ¡Vámonos! ¿Cuántos buzones quedan? ¡Uno! ¿Y dónde está ese buzón? ¡Exacto! Está junto a las vacas en Houston, Texas. ¡Venga, chicos! ¡Vámonos! ¡Desprende! ¡Venga! ¡Ya vamos! ¡Adelante! ¡Eh! ¡Mirad las vacas! ¿Qué están haciendo? Es como si estuvieran... ...en una conferencia de vacas. Intentan entonar la música especial de Mariposa. ¡Vamos! ¿Es esa la invitación perdida de Mariposa para la fiesta familiar? ¡Sí! ¡Es esa! ¡Bien! ¡Ahora Mariposa puede ir a la fiesta! ¡Sí! Vamos, vacas. Dejadnos pasar. Tenemos una misión. Leo, ¿por qué no nos dejan pasar? Oh, quieren cantar esa pieza. Las vacas no nos van a dar la invitación hasta que aprendan la canción. Vamos a ayudarlas. Necesitan a alguien que las dirija para mugir juntas. ¡Nosotros tenemos un gran director! ¿Quién es nuestro director? ¡Leo! ¡Ese soy yo! ¡Vamos, Leo! ¡Yujú! ¡Venga, Leo! ¡Dirige! ¡Venga! ¡Enseñamos la pieza a las vacas! ¡Muja tú también! ¡Mua, mua, 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 mu ¡Sí! ¡Buen trabajo, Leo! ¡Increíble! ¡Qué bien, Mujes! No me lo puedo creer. Las vacas han aprendido a cantar la canción. Eres fantástico dirigiendo vacas. Gracias. ¡Mira, mariposa! ¡Esta es! ¡Ya tienes tu invitación para la gran fiesta familiar de mariposas! ¡Sí! ¡Adiós, vacas! Gracias por cuidar de la invitación. ¡Después! ¡En marcha! Venga, nave, dirijámonos a Angangüeo, México. Vamos a la fiesta familiar. Estoy deseando llegar a la fiesta. Aquí está, la gran fiesta familiar de las mariposas. A ver, chicos, sacad vuestras invitaciones. Aquí tiene. Gracias. Aquí están. La mía y la de nave. Gracias. Y la de mariposa. Hay mariposas por todo el árbol. Sí, hay tantas mariposas que las ramas se doblan. ¡Hay millones de ellas! Trillones. Las mariposas vienen aquí cada año. Recorren miles de kilómetros. Se llama migración. ¿Sabes decir migración? Vaya, mariposa, ¿qué familia más grande tienes? Mirad, son las mariposas de la cueva. Mariposa, te están dando una medalla. Por ser tan valiente y salvarlas en la cueva. ¿Están cantando para ti? Venga, cantemos para mariposa. ¡Canta con nosotros! ¡Misión cumplida! ¡Ha llegado el momento de salir a saludar! ¡Un aplauso para el equipo! ¡Aplaude con nosotras! ¡Un aplauso para Annie! ¡Quincy! ¡Jun! ¡Leo! ¡Y nave! ¡Y mariposa! ¡Vamos a aplaudir a mariposa! Aplaudid al cuadro Mujer joven en un jardín de Claude Monet. ¡Y al arte del tapiz navajo! ¡Bien! Y ahora, el momento que todos estabais esperando. ¡Vamos a dar un fuerte aplauso a la música tan especial que hemos escuchado hoy! La oda a la alegría de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. ¡Bien, Beethoven! ¡Bien, Beethoven! Hoy nos has ayudado mucho. Sí, date un aplauso. Vamos, un aplauso por ti también. ¡Bravo! ¡Y bien! ¡Sí, bien por ti! ¡Te veremos en otra misión! ¡Bien! 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 ¡Bien!